Se hizo justicia en el caso de un atleta al que después de 7 años entregaron la medalla de oro olímpica. Desde Ecuador, Janet Inostroza nos cuenta la historia de ese gran deportista que se ganaba la vida vendiendo periódicos ilustrando zapatos. Gracias padre mía por haberme parido ecuatoriano. Gracias. Este es uno de los momentos más emocionantes de la historia del deporte ecuatoriano. Jefferson Pérez, un humilde vendedor ambulante, cumplía el sueño de ver la bandera de su país en lo más alto del podio olímpico. Y cuando llegó en el puente ya no era cuestión física, ya no era cuestión emocional, era cuestión espiritual. Y era recordar por qué vendía periódicos, recordar de dónde vengo, recordar a quién represento. Huérfano de padre y con una madre que padece ceguera total, Pérez cumplió esta hazaña sin apoyo de nadie. Se entrenó aún sin saberlo, marchando por las calles de su natal cuenca, mientras voceaba periódicos ilustraba zapatos. Pero más importante de Jefferson Pérez es su capacidad de tolerancia al sufrimiento. Un muchacho de extracción humilde, que crece con muchas cosas en contra, es decir, muchas privaciones. Entonces un muchacho que tiene una gran fortaleza mental, que es la con la que recurría a la hora de las competencias fuertes, que no se ha dado por vencido. Con la misma convicción, clasificó a los olímpicos de Beijing. Soñaba con la segunda presea dorada, pero el ruso, Valery Boshin, llegó 14 segundos antes a la meta y le robó ese deseo. Segunda posición para el gran Jefferson Pérez, el hombre que conquistó la medalla de oro. Siete años después, la Federación Internacional de Atletismo determinó que en las justas de Beijing el equipo ruso se dopó y que la medalla de oro por los 20 kilómetros marcha fue legalmente ganada por Jefferson Pérez. La entrega de la segunda medalla de oro se convirtió en una razón más para que se reforzaran en Jefferson los valores que le hacen grande. No puedes consumir drogas. Nos dijeron, durante la competencia de los 20 kilómetros marcha no puedes correr. Y nos dijeron, tienes que recorrer todos los 20 kilómetros. Ecuador cumplió. Una historia de sueños y superación personal, que hasta ahora continúa, pues este hombre que nació en medio de la pobreza, hoy es un exitoso empresario, de gran temple y para muchos, el mejor ejemplo a seguir. Y Jefferson ya está retirado de las competencias, pero no de las pistas. Se le ayuda a niños y a jóvenes atletas para que mejoren sus registros y también representen con mucha dignidad a su... Y Jefferson ya está retirado de las competencias, pero no de las pistas.